Queremos que la gente, que el pueblo, vea las caras, los rostros, los nombres de los traidores. El anuncio de esta campaña nacional informativa, como la llamó el presidente nacional del partido en el poder Mario Delgado, para exhibir a los diputados que votaron en contra de la reforma de López Obrador, generó la inconformidad inmediata en la oposición. Y hay legisladores que piensan que el llamado ya hizo efecto en los seguidores más radicalizados de Morena. Paró atrás de nosotros, mientras otra persona se metía en la camioneta, se llevaba todas nuestras cosas, se llevaron nuestros documentos personales, se llevaron nuestros pasaportes, nuestra credencial de lector, los documentos de mi esposo, mis documentos. La policía nunca llegó. Obviamente nos estaban esperando, obviamente estaba más que planeado. Y esto es parte de las amenazas que recibimos todos los 22 días por parte de Morena. María José Gamboa, diputada por el PAN, afirmó ser la primera víctima de este linchamiento político en contra de los representantes populares que ejercieron su derecho al voto y que, por supuesto, no coincidieron en esta ocasión con la reforma del presidente López Obrador. El presidente ya en la ocasión está absolutamente fuera de sí. No está acostumbrado, en los últimos cuatro años ha hecho lo que le ha dado la gana, al grado que así como ataca periodistas, empresarios, activistas y también diputados o políticos de oposición, ataca ya cualquiera que piense diferente. Nos convierten en enemigos por pensar diferente porque está mal. Las amenazas van subiendo de tono. En Internet ya existe incluso una página llamada traidoresalapatria.com. En Guanajuato, por ejemplo, las oficinas de cuatro diputados federales del PAN fueron tapizadas con cartulinas que tenían la leyenda de traidor. Muchos de ustedes ya saben de las agresiones que hemos sido objeto las legisladoras y los legisladores del PAN, algunos en lo personal, a sus equipos, a otros nos han vandalizado las casas de enlace. ¿Quién vandaliza? Pues los vándalos, los delincuentes, gente que se ha dedicado a tratar de asustarnos, a tratar de amedrentarnos para que obedezcamos las señales del presidente López Obrador. Y ahí les decimos que no se preocupen, no nos cansamos, aquí seguimos, no nos asustamos y vamos a seguir defendiendo solo a México. ¿Qué opinas de lo que decía Mario Delgado hoy, lo que expuso vía Twitter en torno a que les asusta que el pueblo sepa que traicionaron a la patria? ¿Por qué tienen miedo? No, pues es que no tenemos ganas de que nos pase nada, eso es diferente a tener miedo. Obviamente, pues él quiere que aparte de que nos hacen fregadíne, nos quedemos callados, no. Pues así no funciona. Bueno, pues hoy vivió esto la diputada del PAN. El movimiento de Morena y el movimiento de López Obradorista ha dicho siempre, y así se ha manejado, que es enemigo de la violencia. Vamos a ver si esta cruzada, porque eso es esta cruzada para dar a conocer los nombres, las caras de los diputados, que además los vimos, los vimos el domingo, ¿qué fue lo que hicieron? Votaron en contra de una iniciativa de ley que ellos consideraron que no iba a pasar. Eso fue todo lo que hicieron. Vamos a ver si esta cruzada para dar con ellos queda nada más en una sanción de algunos electores en junio, cuando haya elecciones, o en un futuro, cuando vuelvan a darse las elecciones federales. Ojalá queden eso y esto no lleve a actos de vandalización y mucho menos a hechos de violencia.